¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! Y bueno, pues es un policía retirado y se retiró después de haber estado en el top de la policía. O sea que es relativamente conocido, lleva ya bastante tiempo fuera del ámbito de los medios y tal, pero es posible que haya gente que todavía lo recuerde de sus casos. De hecho, el caso más relevante fue que atrapó al asesino del abecedario. Y se unió como jefe de seguridad del museo, ¿vale? Cuando se le fue un poquito... ya estaba un poco cansado del tema de la policía. Bueno, estaba cansado y tuvo una crisis porque fue secuestrado por terroristas, que fue cuando perdió la pierna y... bueno, pues... se le fue un poco la pinza más que estar cansado. Bueno, quería ser... no quería decirlo yo, pero sí. Eso fue. Eh... ¿Qué quieres ser el siguiente? Ya, tiro yo, va. Yo soy el único, el inigualable... el director del museo. Eh... soy bajito, enclenque. Tengo una ligera chepa, bueno, una ligera bastante grande, chepa. Y siempre ando encorvado, además, vosotros que me conocéis. Además de mi afición por los bocadillos de atún, ¿cómo podéis ver esa lengua alargada? Y prácticamente bífida. Que se ve al comer bocadillos de atún o cagarme en todo metiéndome con vosotros. Aunque realmente en el culto no soy el líder del culto. En el culto somos todos iguales. Pero en el museo sí. Y... tengo algunos contactos políticos. No soy una persona demasiado defiar. Es convencidos que vendería a mi madre por un poco de poder. Si tuviera madre, claro. Porque me dejaron en una iglesia abandonada o de niños. Vengo de España, encima soy hispano. Lo que faltaba. Pero bueno, al menos soy europeo. Y... Y eso es la descripción del maravilloso Emilio. Vale. Me siguen dejando en Latinoamérica. Nos van a dejar de ver en Latinoamérica, que lo sepáis. ¿Siguiente? Quien quiere ser siguiente? No mina, no mina. Venga, Barri. Primero los antiguos. Ah, pues Barry básicamente es un Ex marine Bueno, es marine Ex mercenario Iba a decir es loco Pero no, ya está el tractor, ¿no? Que ha acabado Envolviendo los regalos del museo En la tienda Básicamente en el fondo es un tío que Que está buscando Ciertas respuestas a cosas que vi en su momento Y se ha juntado con el Peor grupo del mundo Así que Y claro, lo voy a ser menos Y suena complicar las cosas A veces, de forma Bruta No suele ser dado a A la subleza, digamos De esos polvos aquellos Aquellos polvos y estos lodos Era, bueno, un buen tío Es la persona que quieres tener aturado Cuando hay que volar algo Esa sabe Es jugador de fútbol americano Exil De esos que Lleguen la pocasia stop y diréis Yo voy con Barry Llama la atención Llama la atención Vale, pues ¿Quién quiere ser el siguiente de los dos que quedan? Yo Soy Aleppo Aleppo Soy griego Soy un cocinero De prestigio Y tengo Soy europeo Y tengo La faceta Que no Hago platos Únicos Platos que dirían Que son indescriptibles Porque Uso métodos Un poco así De la cocina mitológica Un poco así Extraño Pero funciona Hay ciertos platos que funcionan Y Y venden Y gracias a eso A ese aspecto Del estudio mitológico Y de la cocina mitológica Pues Pues me han He recibido menciones En Europa Pero Claro Esto es un vicio Y cada vez más Más allá Y Y voy probando cosas nuevas Y claro pues Europa se me ha quedado corto Y he decidido Dar el salto Al charco Porque He oído que hay un museo Donde Hay Ciencias personas Pueden resolver una duda Que tengo Desde la infancia Y es que perdí A mis padres De una De forma muy extraña Muy curiosa Desapareció Así Como por arte de magia A través de un espejo Y Bueno eso es lo que yo digo Pero Lo mejor era otra cosa Y Como era pequeño Ni me acuerdo El caso es que Yo siempre me Me ha traído el mundo De De este Extraño mundo De lo oculto Hasta el punto De que eso De que la cocina Básicamente se dedica A todo eso A ese aspecto Yo he sido contratado En el museo He conseguido Ser contratado En el museo Por el director De este museo Señor Emilio Espósito Y claro Y como él es una persona Muy convincente Porque yo quería poner Mis platos Y mi cosa Él me dijo Que solamente Tenía condición Que le hiciera bocadillos De atún Específico para él Cosa que a mí No me tiene ninguna gracia Porque yo soy una persona De alto standing De alto vuelo Y al mirar Hacer bocadillos De atún Pues como que Como que Bajármelo Más profundo Además bocadillos De atún De lata O sea Que simplemente Escurrirlos Y ya está Yo intenté convencer De que De atún Fresco De verdad Y dijo que no Atún Yo te dejo También que hagas Ensaladas Y tal Siempre y cuando Lleven atún Vale Pues el nuevo cocinero Del museo Es un tipo Ya se lo he dicho Prícticamente Es un tipo Un poco rondo Por tachón Yo diría que Es de huesos anchos Y se le ve Alto De aspecto Como si fuera Un patrón De más espense De lo mal hecho que es Y Lleva barba Y el bígote bien Que apunta Como si fuera Un cocinero De alto standing Que Bueno Que alguno pensaría Que me lo Me lo gusto Con cera O me hago Alguna cosa Con los oídos O algo así Pero Vale ¿Y Ethan? ¿Quién es Ethan? Pues Ethan Whitewood Pues Ethan Whitewood Viene de una familia Antigua y prestigiosa Familia herusiana Los Whitewood Que además De antiguo Y prestigiosa También Tienen una Larga tradición De Neomotistas Y secretistas De cosas por el estilo Una larga Larga tradición Bueno Básicamente Crecí En Una mansión Elusiana Una antigua mansión Crecí allí Con mi hermano Y Al final La dejé en la mansión Por dos razones Una Por las que Cabe hasta las narices De tanto ocultismo Y tanto secretismo Y dos Porque mi hermano Desaparece En mi hermano Pequeño Dani Desapareció En estas circunstancias Y no sé Por qué Suspecto Que la familia Tiene algo que ver Con ellos Entonces Al final Pues Dejé La casa familiar Y me fui Al ejercito Allí Bueno Tienen operaciones Especiales Serí con Un poco bastante Respetado En ese trabajo Hasta que En una operación En el Ártico Mi unidad Y yo Tuvimos Una serie De problemas Descubrimos Unas ruinas Y las ruinas Lo visto Que te decían En una antigua Civilización O algo por el estilo El caso es que En el interior Descubrimos Un objeto Extraño Un artefacto Y toda mi unidad Se volvió Tarumba O se murió O se mataron Entre ellos Se murieron Bueno Diferentes Tampoco tengo muy claro Sé que el único Superviviente Fui Tampoco tengo muy claro Eso Ese evento De mi unidad Bueno Al final Dejé el ejército Porque La verdad es que Todo esto De perder la unidad De repente Por una cosa Tan extraña Me traumatizó bastante Y Bueno En la vida civil Pues Acabé En el No sé Bueno Tengo cierta capacidad Para 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 adquirir Objetos extraños Y demás Objetos raros Exonticos Y Estar en el museo Como Como en adquisiciones Además Me sirve De Encubrimiento Para mi Otra profesión Asesino Al sueldo Isitario Entonces Bueno Pues Aparte Puedo combinar Las dos profesiones Incluso Porque cuando Alguien no quiere Deshacerse de su objeto Ese objeto Preciado Que tiene más Pues Acidentalmente Tiene un accidente Y Nos podemos acercar Entonces Una forma De combinar Las dos Las dos Profesiones Bueno Izan es un tipo De una Perdenosidad Es bastante Determinado Implacable Es introspectivo Y un tanto Reservado Y tiene una Obsesión Con dos cosas Principalmente Con ese objeto Que encontraron En el ártico Y con la Desaparición De su hermano Sospecha Que no está Muerto Simplemente Tiene que estar Oculto Por su familia O a saber O a saber Que También es muy leal De una leal De hacer reacia A sus compañías Los que Considera como Su unidad Ya que Perdió a la suya En el ártico El aspecto físico Es Es alto Y tiene una Complexión Atlética Es imponente Bísicamente De su Entregamiento Suele Llevar el pelo Muy corto Y con la quita Y Una postura Arguida Cabellos Oscuros Y ojos Muy profundos Muy profundos Y penetrantes Suele vestir De negro Generalmente Con ropa Bastante funcional Y de Corre un tanto Militar Y Tiene el cuerpo Lleno de cicatrices Y tatuajes De su paso Con las fuerzas Especiales Porque recibe Bastante Más tarde Que han llegado Más Y básicamente Eso es lo que era Bueno En el En las fuerzas especiales Tenía el apodo De sombra Tampoco es que lo use mucho Pero bueno Si alguien me conoce Mucho Bueno ¿Y qué puestos Ostentas en el museo Estás también En Souvenirs En las colomitas Adquisiciones O lo que queráis Ya digo Tengo bastante habilidad Como tengo Dondas Estas también Fuera Del país Y todas estas cosas Puedo adquirir objetos Entonces probablemente Trabajes con Con ¿Ha llegado ahora O es un trajón antiguo? Yo te diría que llevas tiempo En el museo Igual estabas en una expedición En el museo Ahora Estaba en un sótano Perdido Estaba en un sótano Con Rupert jugando Al Counter Strike O sea La persona que ha llegado Digamos que es nuevo Es Alepo ¿Vale? Que llevará unos pocos días ¿Vale? Y le habéis Un mes sencillo Y está por aquí ¿Vale? Pues estos dos compañeros Con los cuales Más os soléis hablar también Son los dos secuestrados Rupert Que es el encargado De informática Y seguridad informática Del museo ¿Vale? Que es un Bricazo De carajo Y Rita Que realmente Es la jefa del museo Porque es el enlace Del gobierno La funcionaria ¿Vale? Que es la que manda Sobre Emilio Porque es la que Puede hacer que soporte El grifo del dinero Lo que pasa es que Como es tremendamente corruptible Incluso más que Emilio Pues Más que Emilio Tengo una curiosidad Barry White ¿Tiene algo que ver Con el músico? No La voz Luego nos canta algo Vale Pues Una vez que estábamos Que estáis ya todos presentados Para ponerse en situación Más o menos Terry Junto con Barry Nathan Y Bobby Ahora estáis En el coche Aún volviendo De el lío Que se ha montado En el En el En el Wendley Hospital ¿Vale? Apenas ha pasado Una hora Desde que habéis dejado A A la doctora Ford Con la policía Que va a intentar Explicar todo el tema Este Y Con probablemente Barry Mirando esa foto Que le ha mandado Emilio A ver si consigue Discernir alguna cosa más Emilio estaba entrando En el En el museo ¿Vale? Cuando vio Cuando vio Todo esto Pero Alepo Y Ethan ¿Dónde andaban? Vosotros sabéis que Vuestros compañeros Estaban encargados De De este tema De la doctora Ford Tenéis un grupo Un grupo de WhatsApp Donde compartís los chistes Y Y todo lo demás Entonces Estáis todos Más o menos conectados Una pregunta ¿Qué hora era? ¿Es de noche? Sí Serían las 8 A las 9 de la noche Cuando Cuando estaban volviendo Porque fueron Sobre las 7 Al hotel Me acuerdo Más o menos Que fue por la tarde El hotel Al hospital En el grupo de WhatsApp Suena Y oís El WhatsApp Sonar Si lo leéis Pone Urgente Rupert Rupert Y Rick Han sido secuestrados Nos vemos En el museo Es hora de cenar Alepo Prepara algo Bocadillo Atún Para mí Yo Pongo La El simbolito De emoji Como de sonrisa Así Cuadriculada ¿No? Ya consigo Barrio ¿Será mejor Que Dejes a Bobby En casa? La gente De la condicional Querrá saber Que está allí A estas horas Si Además No será bueno Para el que Bueno Si se descubre algo Que lo relacionen Así que Siempre Siempre Diciendo por mí El puto viejo este ¿Qué manía me tienes? Coño Con eso de que Te encargaste de mi atención Venga Déjame Déjame tirado por ahí Que os de por el culo Literalmente Tras eso Por la primera Esquina Digo anda Bájate niña De mierda Que te follen Y ves como Bobby Se va con las manos En los bolsillos Diciendo ya 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 hablaremos Siempre con estas mierdas Encima tengo que aguantar Otra vez La transesión de la doctora Joder Y desaparece Tras la esquina Mientras empieza a caer Una Una llovizna Y se empieza a levantar El viento Nathan nos dice Que Dejadme por aquí También Yo me encargaré De él Intentaré Encontrar algo Sobre esta gente Voy a rastrear Un poco La red Y mis contactos Barry Si ¿Encontréis algo Decídmelo? Y subiéndose las solapas De esa De esa chaqueta de cuero Ves como Nathan Desaparece en la sombra Como si no existiese Tengo una pregunta En el museo ¿En el museo Suelen exponer Aparte de objetos Variados y tal Cosas que encuentran ellos O sea Lo que encuentran Lo exponen O lo tienen Bajo recaudo Depende de lo importante Que sea Pero Muchas cosas Sí Pero Me imagino Cosas de Los profundos O sea Cosas de Si que las Agurades Si que las exponéis Pero bajo otro nombre O bajo alguna No contando toda la historia Por decirlo así ¿Vale? Tened en cuenta que sois Hay gente que Como Emilio Como Rita Como Ruper Y George Que no está Si que son trabajadores Del museo Per se Que además Tienen conocimientos De eso Un poco más Y se encargan de eso Aunque luego Pertenecen al culto Vosotros a lo mejor Sois más de apoyo Eso es más Es diferente El trabajo Pero sí que Es cuando eso Se exponen Se exponen Cosas De hecho Si veis Una de las cosas Que tenéis En el museo Es seis puntos En poder Que representa Que tenéis Además Que tenéis Todo un museo A su disposición Porque tenéis Bastantes cosas Y sois Coleccionistas De esto De hecho Vuestros métodos Son cuanto menos Muchas veces Cuestionables Para lo que conseguís ¿Vale? Yo entiendo Entonces Que el museo Es visitado Por gente Aparte Sí, sí, sí Es el museo Miscatónico De la ciudad De Arkan O sea Es público De hecho Como has dicho antes El enlace Federal Con el gobierno Porque está Eso Y no Y no Es una tienda De regalos Moviendo Aquí No Es que Albajo Es un museo De estos De mierda Que no va Nadie No No, no, no Sí que tiene Es un museo Tuchas Por ejemplo Sí Y George Y George Era también Profesor de historia Y tal Y tal Tiene bastante conocimiento O sea Que ese cáliz Que encontraron Puede estar expuesto Todavía no Pero todavía no Para estarlo En el fragmento Entre Habitación 311 Inus Y ahora No han pasado Más de 12 días Realmente O sea Fue muy Estaba en almacenaje Habitación 311 Sí Porque hubo ahí Un Ah sí Hubo un impasse De un mes Perdón Un impasse De un mes Y luego aquí Esto fueron 3 o 4 días Sí, sí, sí Es verdad Que se me había olvidado Bueno Yo recibo El mensaje Aquel De Del grupo De Emilio Mientras que estoy Dando una vuelta Por el museo Porque se supone Que es de noche Tarde noche Ya En el museo La luz está Medio apagada Las luces Están de Pequeñas luces Que iluminan Las zonas principales De las De las estancias Y Al recibir ese mensaje Yo voy mirando Objetos variados Tomando Notas de algún objeto Que pueda ser interesante Para Para hacer algún tipo De ritual O algún tipo De cosa Algún tipo De receta Que me puede servir Y en ese momento Estás pensando En ese En ese Códice El Yapayaxa Que está escrito En hojas Y en maderas Que no se saben Si a lo mejor Son de este mundo O de otro O cuánto tiempo Tienen Y que a lo mejor Echar unos cachitos De eso Se funciona como Especia Interesante Se te pasa Se te pasa Por la cabeza Si está Por la piel De algún tipo De animales Exóticos No 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 Lo curioso Es que es Totalmente vegetal Todo Está atado Con lianas Y son hojas De Bueno Trajimos una muestra De la sustancia rosa Si También tenéis Una sustancia De la muestra Alepo Ha tenido Acceso a ella Pues eso Eso Depende de lo que Le hayáis contado O no A lo mejor No lo sabe Todo ese Es nuevo Al tiempo Yo me dirijo Hacia la cocina A raíz De ese aviso Y Mientras que me dirijo Hacia la cocina Voy caraspeando Vale Vosotros Barry Y Terry Vais llegando Y sabéis Lo que os espera En esa sala De juntas De mesa ovalada En la cual Cada vez Preside uno La reunión Con Emilio Emilio probablemente Ya esté allí Esperándoos Y Izan ¿Dónde está? Yo entiendo Que Estarían En el sótano Al museo Haciendo algún tipo De O bien Jugando al puntero O O Haciendo algún tipo De De recuento De objetos Algo De Estilo O intentando Desembalando La última Adquisición Que hayamos tenido Por lo que El caso Es que Si nos han llamado Para reunirnos Entiendo que hay una sala De reuniones O algo Al estilo Donde Es verdad Es verdad Que no era una mesa ovalada Estaba La reunión Vale Es que tenías La sala de reuniones La mesa ovalada Con expresión Y cuando se reunía El culto Era el otro chisme Es verdad Donde tú Estabas puesto Pero que realmente Era una cosa de poder Pero Una cosa En especial Ritual De los mayas O algo así Una pregunta Entiendo Convocatado De atún Una cosa Entiendo Que El culto Este secreto Entonces Supongo Si Ah bueno Que a ver Que vosotros Nos has explicado En cultos Innombrables La diferencia Que tiene con otros juegos De Chulu Es que No sois investigadores Que os vais encontrando Las cosas de Chulu De repente Y vais descubriéndolo Vale Sois gente Que sabe Que Los mitos son reales Que existen Que hay Otras cosas Otras realidades Seres De otras galaxias Que ejercen Su poder Sobre el universo Etcétera Y Sabéis que existen Objetos esotéricos Y ciertos elementos Que podéis manipular Para vuestro beneficio Para el beneficio De la humanidad Para hacerle bien El mal O lo que vosotros Creáis Vale Ese es el concepto Que tiene juego Y sois Un grupo de gente En este caso Que El objetivo Que tiene el museo Es aumentar El poder A nivel de Conseguir objetos Y demás Otra cosa es Como lo utilicéis Vale Pero si Los cultos Son secretos Conocéis Algunos Otros El museo Todos somos del culto Es decir Como el que se carga De hacer la contratación Burocrática No aceptar A la gente Que lo hace Todo el culto Aceptar Todos los trabajadores Del museo Somos del culto El que? Sí El que también Todos Todos Somos del culto Excepto Rita Que es de Que no es del culto Porque es una funcionaria Pública No También es del culto Igual que Rupert Sí Son todos del culto Sois todos del culto Y claro Tenéis un El trabajo allí Por eso lo que decí Lo que se quedó Al principio Es Una cosa es La jerarquía Dentro del museo Para guardar las apariencias Pero a nivel de culto Sois todos iguales Y de hecho La presidencia Va rotando Hasta el desgraciado De Bobby Podría llegar a ser Algún día Pero cuando le toca La semana Que eso Normalmente Le regala un Videojuego Y se queda Juega la play Y no va Así no la lia Bueno pues nada Iría a la Sala de reuniones Con el Con el Ídolo oeste Con el Con el Pues Es en una de las salas De la segunda De la segunda De la segunda Planta Donde está la parte De culturas Precolombinas Donde Hay una vitrina En la que Ya hay una etiqueta Que pone Yapa Yaxa Pero todavía No está ahí Hay una enorme Losa Redonda Con el diseño Del sol Y las grecas Y unas figuras Que Que se semejan A jaguares Y a guerreros Y Emilio Está disponiendo La última silla Alrededor Y un pequeño Mantel De hule En su lado Porque Que suele agotear El aceite Para que no Se quede Impergenada En esa piedra De miles de años Si lo miras bien En el lado contrario Si que hay una pequeña mancha Que no hemos conseguido quitar Debe llevar allí años Ya Seguramente sea aceite Aunque Emilio Siempre dice Que es la sangre De alguna víctima De sacrificio Y que es mejor Dejarlo Todo fue cuando Se le cae el bocata Por un día Una noche Y estaba salvo Esto ya estaba así Cuando llegó ¿No os acordáis? Me imagino que Cuando entramos Barry y yo Vemos Bastantes sillas No todas están ocupadas Puesto que el culto Sin ser Excesivamente grande Si que tiene bastante gente Y no todo el mundo Especial Hay gente Que está Con otras cosas Con otras misiones Y Nuestro aspecto Probablemente Destaca bastante Porque venimos Cubiertos De De restos De Cosas Informes De una Baba Morada Con Me imagino Con restos De quemaduras En el traje Y Hace Unos minutos Estábamos En el Maldito Infierno De hecho Aunque habéis tenido Mucha suerte Y habéis salido Bastante Ilesos Ninguno Fuisteis herido Realmente lo hicisteis Bastante bien Estáis manchados Pero lo que Denotarán vuestros ojos Cuando les veáis Es que no Están bien Una cosa Ethan Perdona Dijo que estabas aquí En el museo ¿No? Si Entonces Vale yo A ver Yo obviamente A ver Es que Barry Se siente Jodidamente culpable Obviamente Es por él Por Por Quien ha raptado A nuestros Dos compañeros ¿No? Fueron a Rita Y a Y a Rupert Y a Rupert Con tal respeto Pero Izan Yo sé que Coño Que Izan Basicamente El increpo Que Donde coño Estaba Que Porque no hizo A ver Barry Se siente Hacer culpable Y básicamente En cuanto le ven La sala Y les atunes A la producto Donde coño Estabas tú Que no protegiste A Rita Y a Y a Y a Y a Del LOL No me acuerdo Como se llama Rupert 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 Deberías Calmarte un poquito Barry Yo Ya sabes Que yo trabajo Y tengo Mis cosas Realmente No me pillo En el museo Cuando ocurrió esto Sé que ahora Tienes que estar Buscando el culpable Y te tienes que estar Volviendo loco De Con los remordimientos Y demás Pero te sugiero Que te tranquilices Te relajate Condiciones de remordimientos Aunque sé eso No me gusta nada Y te miras En un campo De odio Y A ver Es el personaje Y Mira Emilio Digo Emilio ¿Qué sabes tú? ¿Qué ocurría? Estaban en la puerta Salían Justo habían Habíamos cerrado Y llegaron Esos tipos Yo los vi de lejos No te metas con Izan Seguramente estarían En el sótano Y los otros Ya se iban a casa No podía hacer nada No sé No sé Pero Hay que hacer algo Los tipos Los tipos con el coche Es de negro Y los metieron dentro Esto Más bien Ha sido raro Tú no tenías Algún contacto Sí El problema El problema es eso Ya me avisó Mi contacto De que estaba Siendo un poco Un poco Joder No sé si Ruidoso Digo Dándome la vuelta Con una Daga Azteca Que he sacado De De una vitrina Sí Y luego Y al final Pues eso Coches negros Coches negros O una de dos O Son gente que ha visto Muchas películas O se trata de profesionales Profesionales Ya te lo digo No a ver Los de Blackwater Es que son experpenteos Les gusta todo eso Esa parafernalia Xavi Ah, los de Blackwater Los contratistas Del gobierno Sí Entonces Sí Son viejos conocidos míos Es una parte Mal nacidos Y son ellos Los que se han llevado A Rupert Y ha Y ha gritado Cuando dices Lo de la parafernalia Me miro de arriba A abajo Y empiezo a gritarme Ligeramente la túnica Que me he puesto Para Rupert Con dos martillos Cruzados Camarero Porque para camarero Supongo yo Aunque sea un par de No Estás Estás contratado A tiempo completo Bueno Está 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 por ahí Probablemente esté por ahí Anatoly Que es el vedel Vale Con los cascos Un tío grande Con barbas Sabes Y una Y una fregona Tiene un Tiene una Tiene una página De bromas En Instagram Donde va a los gimnasios A meterse con los Anatoly jokes Vale Yo hago Que el vedel O quien sea Que está allí Lleve el bocato de atún A Emilio O sea Para mí es indigno Tener que llevar El bocato de atún A Emilio Yo prefiero llevar Los platos Que he preparado Elaboradamente Al resto de los comensales Te aparece Anatoly Antes de sentarse Te deja Con delicadeza Esa Mandeja de plástico azul Donde comerían Donde comen el rancho Los niños Con bastantes huecos Y en el medio El bocadillo Perfectamente presentado Como si fuese Una foto De un restaurante De cinco estrellas Y con unos cubiertos De plástico Los dejan a mesa Aquí tienes Emilio De parte de De Alepo Que sabes que Gracias Anatoly Digo Mirando al bocadillo Y mirándolo a él ¿Qué en coño voto que sí A contratar al cocinero ese? Un puto bocadillo Con cubiertos Resoplo Y empiezo A comer el bocadillo Podéis ver la lengua bífida Como sale Hacia el atún Y me empieza a caer El aceite Por la comisura De los labios El resto de comensales Le preparo yo Sería un plato Místico para mí Que es basado En los ciencios americanos Se llama Najimana Y el Najimana Es una carne Hecha de Venado Y está hecho Con Bueno Con ciertas Especias Y elaboración Un poco Con ritual Y sacrificio Nunca me lo he dicho Y bueno Y es un plato Bien presentado Y cubierto De ciertas patatas Para que no se sientan Ofendidos Los yanquis No se sientan Ofendidos Porque no venga patatas El plato Y todo regado Con Coca-Cola Con ketchup Y con ketchup Si hubiese Si hubiese Alguna Echaría mayonesa A las patatas fritas Claro Pues estáis sentados A la mesa Tú Ethan Sabes que si realmente Ha sido esta gente De Blackwater Tampoco podías haber hecho mucho Ya que Por lo que vi en las fotos Serán dos coches Y al menos Ocho operativos Cuatro por coche Y esa gente Es como Barry Y Bueno Una persona Tiene que ser muy buena Para poderse enfrentar a ellos Aún así No tenéis Todavía Ningún contacto De ellos Ni sabéis lo que quieren Pero si sabéis Que se han llevado El relaxo Que habíais conseguido Ese pequeño cubo Que tantos problemas Os ha dado Por el momento También ha desaparecido El Innos ¿No? Es el cubo del Innos El Innos Exactamente Si os acordáis Había dos El modelo Construido El Innos El original Era el que tenía Exactamente El Innos Era el cubito ¿Cómo se llama? Innos Innos Se llama así La aventura Bueno El original Era una máquina Grande De los años 20 ¿No? Sí Innos El original El relaxo El prototipo original Era un armario grandote Que funcionaba De la misma manera Lo que pasa es que El pequeño cubo Sí No El grande Allá lo volamos Lo volamos Lo volamos Lo volamos todo Efectivamente Una cosa Emilio Se está comiendo Un bocadillo A tu verdad Sí Sí Observé Con mis profundos ojos A Emilio Y ¿Cuál va a ser Ahora El paso a seguir Exactamente? Por cierto Tengo una duda Esto lo estoy diciendo Totalmente En serio Con esa obsesión Que tienes con el atún ¿Sabrías distinguir Si en algún momento Ale puede poner bonito En lugar de atún? Hostia Yo toso Esta noche No lo veo En el vídeo Por carajo Que se Por tonterías Digo con la boca llena Vale Tomo nota Bueno Y volviendo al tema A mí no me toca Hoy Organizar la reunión Y miro alrededor Te tocaba a ti ¿No? Siéntate En la silla Importante Hay una Una de las sillas Es como una silla Romana De estas que se abren Pero que queda con brazos Que queda como más alta El resto son sillas de madera normales Y ahí es donde se sienta siempre El que le toca mandar Le tocaba a él ¿No? Miro a Barry Y a Terry Y vuelvo a pegarle otro bocata Otro Mordizco al bocata Lo que tenemos que decidir hoy Que no sé por qué Lo decidimos aquí No en la sala de juntas Es que vamos a hacer ahora Yo creo que Se están equivocando aquí Las cosas En el culto Venir aquí A la losa Para No hacer Nada relacionado Con nuestros rituales Me parece Que ya se os está yendo La cabeza Digo Con Los ojos de que A quien Se le ha ido la cabeza Es a mí Y todavía sostengo En la mano Ese Esa daga Azteca La piedra Quiere sangre La turno sangra Sin embargo Veis como Emilio Está bebiendo De esa copa De obsidiana negra Que tiene delante Que os recuerda La que Trajisteis Despreocupadamente Y como se vuelve Cuando decís sangre Rojiza ¿Vale? Y Como parece que De esa losa Manchada Con 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 ocres Y que a veces huele Un poquito A hierro Como que esas manchas De la losa Se mueven Y Esa daga Que lleva En la mano Terry Que también Tiene Esa hoja Hecha de obsidiana Esa lasca Empieza a acercarse Cada vez más A A la losa Y te pesa mucho ¿Qué coño De todas formas ¿Qué es lo que has hecho tú Emilio? ¿Qué es lo que has hecho tú Desde que volvimos? Nada Comer a tú Bueno de todas formas Un poco Un poco de calma Ya que estamos aquí Porque no discutimos Que más da el lugar ¿Cuál va a ser Nuestro siguiente paso Exactamente? Pues Ese ¿No? No hemos venido aquí A hacer el ritual Voy a gastar un punto de drama Cojo Me levanto Y cojo Los platos De venado Que Acaba de servir Alepo Están En su punto Esos que aún Sangran Y Y con los cubiertos Que me ha puesto Corto el venado Y lo he hecho Y he hecho los platos Que aún sangran Por encima De toda la puta losa Llenándola de la comida Que acaba de hacer Alepo Y empiezo a removerlo Y quiero Gastar un punto de drama Para que esa losa Nos De alguna información Al respecto De donde Han podido llevar A Rita Y a Y a Rupert Estos de Blackwater Vale La losa que era exactamente Perdón ¿Que no recuerdo? Es un Eh La 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 Os he puesto Os he puesto Una imagen Encontrada por ahí Que es muy chula De lo que podía ser La mesa en la que estáis ¿Dónde la has puesto? En el Discord En Cada vez La subiré Para que tengáis La losa Ah Es el calendario Sí Sí En tamaño XXXL Vale Eh Me parece correcto Porque además Como Puedes utilizar el culto ¿Vale? No hay ningún problema Y me vas a hacer Eh Una tirada De tu voluntad Con lo que tiene el culto Que es en poder Que es 6 ¿Vale? A dificultad 20 Para el ritual Como si fuese un Un hechizo ¿Vale? Vamos a ponerlo Si una Mira si te parece Como tengo 6 En percepción Eh Pues voy a tirar Y la percepción Con voluntad ¿Vale? No no es en Es voluntad No es la voluntad Más el 6 Que te da el Ah vale Sí bueno Perdón Ya se me dio la pista Ya se me dio la pista Ya se me dio Sí sí Porque la voluntad Chola no la puedo tirar Vale Un Uff Que tirada de mierda Poder un punto de drama ¿Vale? Invocando el poder De la losa No hay ningún problema Porque cuando se lo hace Se puede hacer así Para repetir la tirada Así que es Porque es una tirada de mierda Literalmente Sí Voy a Voy a repetirlo ¿Vale? Voy a hacer el punto de drama Para repetirlo Vale Joder que voy aquí Voy con 15 Tío Ahora Vale De hecho es 29 No 25 Porque se coge El dado más grande Cuando repites El 10 ¿Vale? Vale Pues cuéntanos ¿Qué efecto tiene Que tiene en la losa? Todo esto Si se ve algo El resto de la gente Eh Os quitáis uno de De ¿Cómo se llama esto? De entereza De cordura Si tenéis degeneración Ya sabéis que la degeneración Se resta ¿Vale? Yo creo Que habiendo gastado El punto de drama Yo creo que Alepo Se tiene que quitar más de uno Porque esa es su comida Recién trabajada Lo primero que puede ver Nuestra cámara Es la cara de Alepo Pensando Hijo de puta ¿Sabes? Eso de ¡Ah! Claro Bueno, es verdad Una cosa ¿No recuperamos Algún punto más De salud mental? Todavía no Vale Perdemos uno Perdemos una salud mental ¿No? Sí Sí Los que hayáis visto Ya este ritual Perdéis uno Alepo Si es la primera vez Que lo ves Te vas a quitar tres De hecho nunca has estado Aquí arriba Probablemente Todavía Lo primero que vemos Es así Nuestra cámara enfocaría La cara de Alepo Flipando La comida en Alepo Se esparce Y la sangre Desvenado Justo al punto Que aún sangra Un poquito Empieza A antinaturalmente Meterse Entre las rendijas Y a expandirse Como de una gota Crecer un río La sangre mezclada Con esas patatas fritas Y esos trozos De carne Ya mío Le había echado Quechup Empiezan Empiezan a Empiezan a A crear Como un espejo Como un espejo Que nos Nos Muestra una serie De imágenes Un edificio Aunque Se ve manchado Ya que las patatas fritas Y los trozos de carne Y el ketchup Impiden una visión Nítida de esa foto El ritual se debería Hacer solo con sangre Evidentemente Y ese edificio Seguramente para mí no Pero igual Algunos de nuestros compañeros Podrían reconocerlo Es como si fuera Una brújula ¿Y a cuando concluye Todo esto? Aparte de De dejarla Los a como Si hubiera sido Después de un cumpleaños De crios en el Burger King No hubiera sido más fácil Preguntarle a Barry Quiero decir Si él tiene contactos Con los de Blackwater Igual sabría No, realmente Yo tengo un No con los contactos De Blackwater Tengo un contacto En común Digamos No sé Y Blackwater Tiene muchas Muchas Más Viniendo para acá No sé si llamamos En el coche En la anterior partida Sí A mi contacto De hecho Tu contacto Te dijo Que la habías Era que te dijo Que la habías liado Que tenías que Claro, exactamente Pero que no sabía Y te han encontrado Exactamente Una vez que tenéis Esta visión De estas imágenes Que son como En blanco y negro Y como si se formasen Las imágenes Con piedra Y con tierra Es como la losa Absorbe Toda esa sangre Y la carne Se pudre Se convierte en cerizas Y desaparece Al igual que esas patatas Quedándose totalmente limpia Y parece que también Nos va a tocar Pedir unas pizzas Porque apenas Habéis podido cenar Salvo Emilio Que él sí que se ha tomado Su Su bocadilla de atún El egoísmo Como siempre Por delante Miro hacia Terry Por eso nos hemos Reducido aquí Ya tienes tus respuestas Deja de puto cuchillo ese Y tú Terry Reconoces Una zona cercana Al aeropuerto Vale Unas casas Abandonadas Que antes Pertenecían Al aeropuerto Unos hangares Que han quedado fuera Y en esa zona Es donde Se han visto aparcados Esos dos coches Donde han aparecido Antes de moverse La imagen Y volverse a ver Esa losa Ese calendario Azteca Ahora Con las manchas De sangre Colocadas En sitios Diferentes Y parece Que el dios del sol Está más sonriente Ha comido Un buen Con Más en la malla No en la carne Estaba hecha Desde la malla Alepo Si calentases Esta losa Y echases Un cuerpo Encima ¿Qué podrías Preparar? Quizá eso Te viene a tu cabeza Y a tu mente Pues sí Ternera Ternera la piedra ¿No? O sea Está bien Yo me acerco A la piedra Y digo Es increíble Esta piedra A que molan El edificio El edificio No hay más Coño Por fin No hay quien Habla de Cómo tiene que ser No sé Qué coño Estabas esperando Van a estar Lo que me han enterado Yo prefería Convencerlos Que nos dejarán entrar Pero ya sabemos Que vuestros métodos Son menos sutiles Que Realmente me buscan A mí Pero Tienen a cambio Tienen a nuestros compañeros En el inovus Bueno Podemos fingir un intercambio A lo mejor Como un intercambio De prisioneros Es decir Usamos de cebo Y mientras Liberamos A los A los Secuestrados Meternos En un edificio Así Con gente Con esas capacidades No nos va a llevar A nada bueno Pero Creo que Simplemente Con ir Todo se va a aclarar Quieren algo Si hubiesen Querido matarlos Los habrían matado Si hubiesen Querido Que no los viéramos Probablemente Lo habrían conseguido Dejaron Perdón Según dices esto Dejaron algún tipo De Nota O sea Me he llevado A tu A tu recepcionista Pásate por aquí Y queremos Hablar Pero Apenas ha pasado Un par de horas Desde Que esto ha ocurrido Has recibido Esta 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 conversación De tu De tu contacto Pero Sabes De cuando Trabajabas Allí Que si Quieren algo Si les quiseis Muertos Estarían muertos Y si quieren algo Normalmente Esperan 24 horas Antes de Contactar Con lo cual Es posible Que os Contacten De todas formas De todas formas Yo creo que Si atacamos Primero Llevamos la sorpresa Además Yo creo que Estamos bastante Capacitados Somos dos Exmilitares Un cocinero Un Tullido Y un Antiguo policía Creo que Llevamos las De ganas El Tullido es el Poli El Tullido es el Poli El Tullido es la Pierna Y A todos Contábamos Contábamos Con Explosivos A ver Explosivos Pero el problema Es que estamos aquí Por los explosivos No se Bueno Ya Tal vez Tal vez Si hago una idea A ver Y ya Ten más tranquilos Aunque Es que Es una forma Más rachada De otra cosa Posiblemente No les va a pasar nada Y Conociéndoles Dentro de mañana Nos llamarán Y ganar sus exigencias Tener las opciones O Tranquilizarnos Descansar un poco Mira Terry Hemos tenido Un día Muy largo Pero la que venimos De luchar contra Putas bestias raras De Dimensiones raras Y A lo mejor Deberíamos No se Esperar A ver Que pedir que quieren A ellos no les va a pasar nada Yo sinceramente Tomaría Yo sinceramente Tomaría la opción B Pillarnos por sorpresa Saltaré de complejo Y recuperar Si fuera por mí O sea Si solo estuviera Mi vida En En juego Sabéis que Aunque yo estaría contigo Estar por el chaval Y Rita En En sus manos Y ya bastante O si fuera Emilio Tampoco me daría igual ¿Sabes? Gracias Pero no te buscaban A ti Precisamente Sí Tengo una idea Tú no tienes un contacto Llámale Toma Saco mi teléfono Es el teléfono viejo ese De esos de teclas gordas Que no tienen Ni Para ¿Sabes? O sea Uno 3310 Esto no es ni rastreable Dale Que tu Que tu contacto Les llame Y que llamen al número Que nos hagan ya Las peticiones Que damos con ellos Hacemos el intercambio No El contacto No El contacto No se va a meter El contacto Simplemente da la información Y como sepan Los de la UOT Que el contacto Me está pasando información El contacto Amanece o mañana Ha muerto O sea Te digo Yo quiero Te digo El contacto Les dé mi teléfono Que no Que Que No has entendido De que el contacto No va a ser de intermediario Porque Corre Te entiendo Te entiendo Vale Y a esto Me voy a la cocina Y voy rellenando Los platos Y voy preparando Los cuchillos Un poco de cuchillos Que tengo preparado Y unas bolsitas De especias Por si me puedes Levar algo Que nunca le sabes Pero especias A ver Es que En este mundo De especias Es una otra cosa Bueno Entonces El bote rosa Que está en el frigorífico Con sabias rosa Entonces Entonces ¿Qué crees Barry? ¿Deberíamos esperar O ir para allá? Esperar un día O sea Es lo que digo Que no van a correr peligros ellos Como veáis Yo ahora mismo La verdad Que no estoy para tomar decisiones En parte Con Ethan Yo sería falta Me molaría Entonces Es culpa mía No sé qué Y estoy un poco Hasta las narices De muchas cosas Pero Tampoco quiero Que Rita Y Rupert Sufrán Mis consecuencias Así que Como lo hacía Y vosotros De hecho Sabéis Por la experiencia Que La zona Mejor Y la parte Más segura Es no estar Cerca del equipo De Barry Ni de Ethan Porque sus equipos Desaparecen En desiertos Helados O de arena Pero desaparecen Y solamente Quedan ellos Sí Verdad En el Ártico Yo en el puto desierto Todos los biomas Controlados Nos falta la selva Y si voy yo Yo solo Nada más Me río A más A carcajadas Yo ¿Qué dices Emilio? Sí Trata de sacarlos De allí ¿Qué? Ah Con tu labia Y vosotros Cuando yo los saque De allí Asaltáis La instalación Pero Vas a poder Convencer A ocho Personas Bueno Ocho No más Solo tengo que me Digan sus exigencias Y quedar con ellos En algún sitio Para hacer el intercambio El hecho de que me presente allí Ya les asustará bastante Vosotros vigiláis No eres muy hermoso La vista Ya me conoces Tengo mis Eh Recursos Sí Lo sabemos Mira Yo que sé Si Mientras que no Tungáis en riesgo La vida De los dos compañeros No voy a ir ¿Os parece mal el plan? Voy Me presento allí Les pido las exigencias No, no La verdad es que no tengo ningún problema Que vayas Te duro La verdad Te acompaño Emilio Que te soporta Pues sí La verdad es que necesito a alguien Que me acompañe Porque yo no puedo conducir La última vez que cogí un coche La única vez que cogí un coche Encima me dispararon en la joroba Es interesante Sí Fue una casualidad Casualidad, casualidad Había apuntado a la cabeza Pero De hecho Si os recuerdo Que falló Falló Y gasté un punto de drama Para darle No me acordaba de eso Que de Es lo que haría mi personaje Vale Está bien Me parece Yo podría gastar un punto de drama Para Para crear algún tipo de objeto Sencillo Tampoco O sea Tipo así como un licor De Semer de Yu O algo así ¿Para? Pues un licor un poco fuertecito Para que los dejen un poco suaves Y Escuchen los Los comentarios que le pueda decir Emilio Por poder puedes Otra cosa es Cómo trates con esta gente Cómo se lo vaya Si se lo van a querer beber o no Probablemente Vaya a decirte Que no es veneno No crees No crees que sea muy factible Son militares Están entrenados Y Bueno Le pego un trago yo Y después se lo veo Además Es una idea Mi cuerpo aguanta bastante A todo tipo de cosas Vale Entonces La idea Cuando queréis ir Ahora por la noche Mañana La idea es Alepo me lleva Nos presentamos a Alepo Y yo vosotros En otro coche Vais a la instalación Por el lado A la instalación Vigiláis la instalación La instalación donde tienen retenidos Coño Barry No te morderás Joder La instalación donde tienen a Rita Pero sin que os vean Vigiláis la instalación No sea que los evacuen Yo intento sacar a la mitad del equipo Y cuando estén fuera Vosotros intervenís Matáis Y si les liberáis a Rita Y el Inus A ver A Barry no tenéis nada Lo que decía Barry no quiere Ahora en el estado Anímico que está Barry Barry no quiere Ningún tipo de Vigilad Demasiado Los planes Digamos Siempre estaba convencido De todo Y con una granada Arreglo todo Véis que A ver Tiene flashback De Vietnam Recuerda Como perdió A otros compañeros Por Dios Que alguien le dé Un punto de drama Aunque tiene exceso De confianza Ya la acabéis de liar De todas formas Lo del plan Me parece bien Siempre y cuando Tengamos una opción Táctica De asaltar el sitio Cuando Consiga a Emilio Sacar a esta Me parece fantástico O sea Yo preparo Los visores nocturnos Las armas de asalto Y si hay explosivos De por medio Fantástico No tenéis de todo Cuidado Teníais algunas cosas Que consiguió De De la habitación De 2011 Pero bueno Tenemos Tenemos la Todas Que cura mierdas tenéis el cáliz de Subnigrad no, pues llevarlo si se tuerce algo ya que usarlo en Rita o en Rupert también es conocida como la ruleta rusa de Subnigrad que te pueden salir cosas raras mejor tener un tentáculo que estar muerto es una excepción yo tengo la lengua de quien siente mientras acabáis de preparar esto y tu Barry sabes que es una mala idea porque sois menos y no estáis entrenados para el tema probablemente empieces a hacer recuento mientras Izan prepara las cosas en el sótano y perdón, una última cosa en el sistema de hitos hay alguna forma de coger no minions pero si acompañantes o algo así como minions claro tú tienes un bulto tienes tus contactos y puntos de drama no, básicamente por reforzar este equipo de choque no es que duden ellos Anatoly es el caro Anatoly es medio tanto pero es una hostia Anatoly 30 hombre, Anatoly lo contrataste tú Emilio Anatoly realmente ¿quién coño es Anatoly? porque yo siempre realmente os digo me interesa en nuestra sala y hablo así un poquito por bajito lo adoptamos porque es un poco tonto pero ya sabéis las hostias que se te hace fiar no te preocupes he dejado una foto de Anatoly para que lo veáis y Anatoly sonríe con esa sonrisa de bobalicón y hace así un Anatoly monge y así es como sabemos por qué porque además también 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 San Nazan pero este tío a ver este tío de la foto es es un pavo que que está hiper mazado y va haciendo esa pero que os he dicho que es Anatoly que tiene una página de de Instagram que hace que hace que hace bromas y le tenéis contratado claro que se llama Anatoly realmente si 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 claro no usted no lo sabía bueno ponemos en marcha el plan entonces miro a Terry que le veo muy ido que le veo que sigue ahí mirando la vaga mirando la vaga vitrina y a donde acaba de dejarla lo que diga Barry él sabe cómo tratar con esa gente yo ahora que no estoy convencido del plan pero bueno si decís que va a salir bien no estoy tampoco en policía os recuerdo también una cosa Barry acabamos de destruir unos seres de otras dimensiones somos putos dioses tío somos los putos vamos a matar pues vamos a matar a todos en este en este punto mientras preparéis las cosas y hacéis caso Emilio que siempre os acaba convenciendo lo vamos a dejar mientras vais de camino a esa furgoneta y al coche de Rita al Mercedes pensando imagen de perdón de reservar dos y los los seis los seis en filica los kilos y pues eso un cocinero y a medida que se van que vais entrando los coches os vais dando cuenta de coño si tengo un menos cinco a todo porque pero bueno yo tengo un menos dos por eso en a todo vale y de camino al al seropuerto cansados aún como perros y cargados de de material lo vamos a dejar vale y a ver qué pasa el próximo día si a lo mejor hay TPK o no y aquí se acaba el museo porque claro ya os he liado a todos un tuyido dos trastornos mentales un cocinero el cheposo y el motivado de la vida pues van a saltar a un equipo de élite de mercenarios imagina que se los hable que tienen controlado y Anatoly va detrás en bicicleta bueno me pregunta ¿tenemos explosivos? siempre pues explosivos siempre tengo en la maleta lo primero explosivos en plástico el todo se resuelve con C4 ¿ves? eso me cabe él me comprende pero el C4 sirve para derivar puertas sirve para todo yo se lo voy a decir que esta no era la aventura y vamos a morir antes de empezar bueno es verdad luego ya glitch la juegan otros personajes claro no os preocupéis hacemos personajes nuevos eso es ya veréis que risas vale pues le voy a cortar aquí ya la grabación vale muy bien nos vemos la semana que viene y como siempre ha salido surrealista como tenía que ser no puede ser como tenía que ser buenas noches chicos venga